Y ahora lo que quiero es mostraros un ejemplo de una programación de unidad didáctica. Por seguir un poco con lo que hemos visto, pues un poquito más desarrollado. Simplemente es esto. Quiero que nos centremos en ver cómo vamos a programar la unidad 1 de la asignatura de economía de primero bachillerato. Y para ello partimos del decreto 102 barra 2008, donde se establecen los criterios de evaluación. Os repito, la secuenciación son criterios de evaluación, objetivos didácticos y contenidos didácticos. Bien, pues partimos de los criterios de evaluación. Y los criterios de evaluación los he copiado directamente tal y como vienen en el decreto. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad, caracterizando la forma de resolverlos en los principales sistemas económicos, sus ventajas e inconvenientes y utilizar esta característica para explicar las recientes tendencias de la economía mundial. Nos hace el propio legislador, nos hace una aclaración. Este criterio pretende comprobar que los estudiantes reconocen la escasez y la necesidad de elegir como las claves determinantes de todo sistema económico. Además, se trata de asegurar que diferencian las distintas formas de abordar y resolver estos problemas en los principales sistemas económicos actuales y del pasado. Y que son capaces de relacionar a partir de ejemplos concretos los cambios recientes en los escenarios económicos internacionales con las tendencias y circunstancias de tipo técnico, económico y político que los explican. Bien, acordaros que la unidad no aborda todo el criterio de evaluación, porque aquí me habla de los problemas económicos que tienen las economías de cualquier, o sea, las sociedades, ¿no? ¿Vale? Pero yo, en este primer tema, yo no voy a abordar los sistemas económicos, por lo tanto, lo abordaré en la unidad 2 o en la unidad 3. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, pues de alguna forma tengo que seleccionar de todo lo que me ha ido diciendo como criterio de evaluación, ¿vale? Lo que correspondería a esta unidad, que os repito que sería el problema básico de la economía. Estamos hablando de cuál es el problema básico de la economía. Bien, pues os pongo en negrita lo que yo considero que va a afectar a lo que es esta unidad. Y lo identificaré como criterio de evaluación. Primero, que me coincide plenamente con la letra negrita del criterio de evaluación transcrito de la legislación. Identificar los problemas económicos básicos de una sociedad. Es decir, que este va a ser un criterio de evaluación. Me lo dice, además, más claro imposible. Bien. Segundo sería formular la resolución de problemas económicos en los principales sistemas económicos. ¿Vale? Formular la resolución, caracterizando por los, tal y como se pone aquí, caracterizando la forma de resolver estos problemas, ¿vale? En los principales sistemas económicos. Ventajas e inconvenientes. Bueno, pues aquí formular la resolución de los problemas económicos en los principales sistemas económicos. Yo me lo dejo para, tal y como os pongo ahí, de color, para la unidad didáctica que voy a desarrollar cuando hable de las características de los sistemas económicos. Pues hablaré de cómo resuelve cada uno de ellos los distintos problemas económicos. ¿Vale? Identificar las ventajas e inconvenientes de la resolución de los problemas. Tal y como os pone aquí, sus ventajas e inconvenientes. Bueno, pues aquí también me la dejo para los sistemas económicos. Primero, utilizar las características anteriores para explicar las tendencias de la economía mundial. Pues también estamos hablando de los sistemas económicos. Por lo tanto, aquí no lo voy a abordar. Tercer punto. Me vengo ya a la parte explicativa, donde me dice que este criterio pretende comprobar que los estudiantes reconocen la escasez y la necesidad de elegir. ¿Vale? Por otro criterio. Reconocer la escasez de los recursos de todo sistema económico. Y otro punto. Reconocer la necesidad de elegir como clave en todos los sistemas económicos. ¿Vale? Pues la necesidad de elegir. Luego ya lo desarrollaré en el sistema económico. ¿Vale? Pero en cualquier caso tengo que abordar lo que es solo y exclusivamente la escasez de recursos como tales. ¿Vale? Que estamos ante una situación de escasez de recursos. Y ante una situación de necesidades ilimitadas. ¿Vale? Y por lo tanto, esa situación me lleva a sí o sí a la necesidad de elegir entre qué producir. ¿Vale? O qué, en fin, todo el desarrollo de la parte de la elección. Y de abordar cuestiones, como vamos a ver más adelante, como el coste de oportunidad. ¿Vale? Bien. Bien, ya tenemos los criterios de evaluación establecidos. Porque los otros que vemos, si seguimos leyendo el párrafo aclaratorio, hacen referencia a los sistemas educativos. O por lo menos yo lo considero así. ¿Vale? Y entonces, ahora me voy a establecer los criterios de evaluación. ¿Vale? Y entonces, en base a esto que os he comentado, llego y establezco los criterios. Los criterios de evaluación, ya sabéis que me dicen qué evaluar. Bueno, pues yo voy a evaluar si el alumno identifica los problemas económicos básicos de una sociedad. A través de la explicación de los recursos limitados a esos casos, las necesidades ilimitadas. ¿Qué más tengo que evaluar? Pues la diferencia entre las necesidades, claro, porque no es lo mismo las necesidades primarias o secundarias, en función del contexto socioeconómico. No es lo mismo una necesidad, como bien sabéis vosotros, en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. Las necesidades primarias son totalmente distintas. Bien. Otra cuestión importante. Distinguir entre los tipos de bienes. Pues claro, nosotros tenemos que elegir, ¿vale? El producir un tipo de bienes u otro, pero claro, ¿qué tipos de bienes? Económicos, libres. Reconocer la necesidad de elegir. ¿Veis que habla aquí de la necesidad de elegir directamente? Por lo establezco como otro criterio. ¿Vale? Comprender que elegir implica un coste de oportunidad, ¿vale? Elegir, cuando elegimos nosotros renunciamos a algo y el valor de lo que renunciamos es nuestro coste de oportunidad, ¿vale? Entonces, esto es un criterio de evaluación que nosotros establecemos y el que nos sirve para saber qué es lo que tenemos que evaluar, ¿eh? Si los alumnos han alcanzado a comprender que elegir implica un coste de oportunidad. Y luego establecemos el criterio de evaluación de representar gráficamente, porque aquí tiene mucho que ver, la FPP, como todos bien sabéis, ¿vale? En el modelo económico, ¿eh? Gráficamente, el modelo económico de la FPP. Bien, ahora nos pasamos a los objetivos didácticos. Y los objetivos didácticos, lo que estamos, lo que vamos a hacer, ¿qué hacen los objetivos didácticos? Pues concretan los aprendizajes que se espera que adquieran los alumnos. Así, en una unidad didáctica, los objetivos didácticos serán un referente de qué enseñar y qué evaluar, ¿vale? Las dos cosas, qué vamos a enseñar y qué vamos a evaluar. Es decir, que están relacionados los objetivos con qué evaluar, que hace referencia a los criterios de evaluación que ya hemos visto, y qué enseñar, que hace referencia a los contenidos didácticos que vamos a hacer más adelante. Es decir, que están directamente relacionados con unos y otros, ¿vale? Entonces, lo que yo os pongo aquí, tal y que os he puesto en la diapositiva, es si sabemos los aprendizajes que vamos a evaluar, tendremos que poner estos aprendizajes a evaluar en forma de objetivos a alcanzar. Y así, lo que vemos es que, ¿vale? Identificar uno de los criterios de evaluación. El primero, identificar los problemas económicos básicos de una sociedad. Y yo pongo aquí como objetivo didáctico, y además ya voy clasificándolos como conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es decir, al finalizar la unidad didáctica, los alumnos deberán de ser capaces de explicar los problemas económicos básicos de toda sociedad. Va a ser conceptual, ¿vale? Además, vamos a ver que este verbo que he utilizado es un verbo de los clasificados como de objetivos con referencia conceptual, ¿vale? Os pongo aquí que viene del criterio de evaluación 1, ¿vale? Que tiene que ver con ese, para que lo tengáis relacionado. Y además, os hablo de objetivos mínimos. En este caso, que nos vaya a ayudar a saber si van a ser un objetivo básico. Bien, ya tenemos claro que podemos establecer, es decir, lo que hacemos es poner estos aprendizajes que vamos a evaluar en los criterios de evaluación en términos o en forma de objetivos a alcanzar, ¿vale? Y eso ya sabemos cómo se formulan, ¿eh? Con el verbo en infinitivo, el complemento, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora, por ejemplo, a evaluar un objetivo que te haga referencia a un contenido actitudinal, ¿eh? ¿Vale? Y pongo verbo claramente de actitudinal. A apreciar o reflexionar sobre que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿eh? ¿Vale? Es decir, que los alumnos sean capaces de apreciar que los recursos son escasos y que las necesidades sean ilimitadas, ¿vale? También os pongo ahí a qué hace referencia a esto, ¿eh? Si hace referencia a actitudes y hace referencia también de dónde lo saco, de qué criterio de evaluación. Pues del primero, ¿vale? Bien, vamos a ver el segundo. Distinguir entre necesidades primarias y secundarias. Bueno, pues ahí os pongo también que es conceptual, es un concepto conforma el saber, ¿vale? Hay que saber cuáles son las primarias, las necesidades primarias y las necesidades secundarias, ¿vale? Y os pongo ahí que hace referencia al criterio de evaluación, que lo tenemos aquí más arriba, número 2. Hace referencia al criterio de evaluación número 2. Que es diferenciar entre las necesidades primarias y secundarias en función de cada contexto social, económico y su evolución. ¿Vale? Pues yo os pongo ahí claramente que el alumno debe de ser capaz de distinguir entre necesidades primarias y secundarias, ¿eh? Lo que he dicho ha sido coger el criterio de evaluación y lo traslado, ¿eh? Este aprendizaje a evaluar lo traslado a forma de objetivos a alcanzar, ¿eh? Un alumno debe de distinguir estas dos cosas. Vamos a ver, y con esto ya dejamos los objetivos. Un objetivo procedimental, ¿vale? O con referencia procedimental, ¿vale? Porque los que tienen claramente la clasificación serían los contenidos. Clasificar los distintos tipos de bienes, libres y económicos. Bueno, una clasificación es un procedimiento, ¿eh? Una destreza, una habilidad, que ya como hemos dicho antes, están basadas en un conocimiento, en un concepto, ¿eh? Porque les hemos dicho que los contenidos conceptuales, pues de alguna forma son los que, los pilares, la estructura, ¿vale? Pues este procedimental que os pongo ahí, pues estaría sacado del criterio de evaluación 3, ¿vale? 3. Nos venimos al criterio de evaluación 3 y vemos distinguir entre tipos de bienes económicos y libres. Fijaros que fácil, ¿no? Clasificar los distintos tipos de bienes, libres y económicos, como es la clasificación, ¿vale? Bien. Vamos a continuar, y así sucesivamente, ¿eh? Como esto lo vais a tener, os voy a pasar este ejemplo, os va a servir para poder continuar. Luego nos pasamos a los contenidos, que ya hemos dicho, que nos van a decir qué enseñar. Y volvemos otra vez, como decía antes, eh, al decreto 102 barra 2008. En el núcleo de contenidos tenemos, en el primero, la actividad económica y sistemas económicos. Y nos dice, literalmente, que os copio, en este núcleo de contenidos se trata de introducir a los estudiantes en el campo del trabajo de la economía, con una perspectiva histórica, proporcionándoles ejemplos de problemas económicos muy variados y de describir y definir en qué consisten las decisiones económicas básicas, producción, distribución y consumo. Asimismo, se trata de explicar por qué se afirma que la economía es una ciencia social y de caracterizar los sistemas económicos contemporáneos, ¿vale? Bien. Los contenidos que corresponden a este núcleo son, y os lo relaciono aquí, literal, y os pongo ahí, en negrita, los que considero que corresponden a esta unidad didáctica. Lo que es economía, ¿vale? Es decir, para qué se utiliza la economía, para qué sirve. Escasez, ¿eh? Que ya hemos estado hablando de ella en los objetivos didácticos y en los criterios de evaluación. Las necesidades como producto histórico, ¿vale? Qué pasa con las necesidades, ese carácter ilimitado, ¿vale? Y lo relacionamos con la escasez, y al relacionarlo con la escasez, lo relacionaremos también con la necesidad de elegir, y esa necesidad de elegir nos va a llevar a la aparición de un coste de oportunidad en relación a una decisión que vamos a tomar, ¿eh? Y, además, aquí nos habla del reconocimiento y valoración de ese coste de oportunidad. Cuando aparece un coste de oportunidad y cuál es el valor del coste de oportunidad, ¿vale? Bien, pues aquí os he marcado los que yo considero, porque, claro, luego vienen las relaciones de intercambio y evolución histórica, los elementos diferentes de los sistemas económicos, la economía... Bueno, yo he considerado que estos conceptos, estos contenidos, pues pueden hacer referencia a otra unidad didáctica. Yo estoy, digamos, en la unidad didáctica inicial, de introducción, ¿eh? De introducción, lo que es la economía. Os recuerdo que el título de la unidad es el problema básico de la economía, ¿eh? ¿Vale? Pues entonces hay que hablar de cuál es el problema básico, ¿vale? En qué consiste y que la economía interviene como ciencia para la resolución de ese problema, ¿vale? Y que se resuelve, y esto lo enlazaremos con las siguientes unidades didácticas, que este problema, pues lo tendremos que resuelven los distintos sistemas económicos, pues cada uno de una determinada forma, ¿eh? Bien, vamos a ver que los contenidos, pues darle continuidad a la exposición práctica de la programación de aula, concretamente de una unidad didáctica, vamos a ver que los contenidos guardan una estrecha relación, como os he dicho antes, con los objetivos didácticos, ya que los objetivos didácticos indican las capacidades a alcanzar a través de los contenidos, ¿eh? Que, es decir, los objetivos que hemos marcado antes, ¿vale?, nos van a decir, nos van a marcar qué capacidades queremos que alcancen nuestros alumnos y para ello tenemos que impartir una serie de contenidos, ¿eh? Entonces, necesito saber qué contenidos de los marcados en la legislación tengo que enseñar para alcanzar los objetivos marcados. Por eso, os he hecho referencia, literal, al núcleo de contenidos expresados en la legislación, ¿eh? Entonces, aquí os vuelvo otra vez a hacer mención a que deben de ser, debemos diferenciar entre los que son contenidos básicos o fundamentales y los de ampliación. Una vez que nosotros tenemos clasificados los contenidos, los tenemos, o sea, una vez que los tenemos detectados, ¿eh? ¿Vale?, ¿qué necesito?, ¿qué contenidos necesito para alcanzar estos objetivos, ¿vale? Pues, lo que hago es establecerlos como estos conceptos, ¿eh?, en los distintos tipos de contenidos, como puede ser. El problema central de la economía, en el concepto, ¿vale?, hablo de el conflicto entre los recursos escasos y las necesidades alimentarias. Esto hace referencia a un objetivo didáctico 1 y estamos hablando de mínimos o básicos, ¿eh? En el 2 hago referencia al objetivo didáctico 2. ¿Cuál era el objetivo didáctico 2? Me vengo aquí, el objetivo didáctico que he marcado como 2, ¿vale? Apreciar que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, ¿vale? Bueno, pues me vengo aquí y el 2 del concepto, la escasez de recursos y las necesidades nos obligan a elegir, ¿vale? Las necesidades humanas y tipos, el objetivo didáctico número 3. Vamos a ver algún objetivo didáctico, perdón, algún contenido procedimental. Bueno, pues cuando estamos hablando de contenidos procedimentales, ¿eh?, lo que tenemos que hacer es saber, es tener muy claro que hacen referencia al saber hacer, a los procedimientos, ¿eh? Aprender procedimientos, aprender destrezas, aprender habilidades, ¿eh? Eso es lo que vamos a impartir. Entonces, en este procedimiento, pues podríamos trasladar en relación al objetivo didáctico 1, que os recuerdo que era el problema económico, ¿eh? Recursos limitados, necesidades ilimitadas. Bueno, pues aquí lo que voy a poner es un procedimiento de, de, un procedimiento, perdón, sí, un procedimiento de identificar, es decir, que, que vamos a desarrollar, vamos a aprender, ¿eh?, a identificar, ¿eh?, cuáles son los problemas básicos señalados, señalando ejemplos, ¿eh?, ¿vale? De que tenemos recursos ilimitados y que las necesidades que van surgiendo a lo largo de la vida, pues son ilimitadas, ¿eh?, para el ser humano, porque aparecen, desaparece una y aparecen 23. Cuando no existía internet, no teníamos internet, pero con la aparición de internet, pues aparece la necesidad de internet y después aparece la necesidad de hacer transferencias bancarias por internet y de cobrar y de ver los bancos por internet y de tener los documentos en la nube y de hacer comercio electrónico y de, en fin, veis que las necesidades, ¿vale?, pues van, son ilimitadas, ilimitadas. Más procedimentales, ¿vale?, ¿vale?, identificación del coste de oportunidad, es una destreza, una habilidad que debemos de tratar de que el alumno lo adquiera, ¿eh?, ¿vale?, y así sucesivamente. Actitudinales, contenido de actitudinales, aprender un valor, una norma o una actitud, y esto conforma el saber ser o el saber comportarse. Bien, ser capaz de regular, comportarse, apreciar, tolerar, bueno, pues aquí, en relación, por ejemplo, al objetivo didáctico número 2, que os lo muestro, el objetivo didáctico número 2, lo tenemos aquí, que es apreciar que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. Bueno, pues aquí podremos decir que apreciar la necesidad de racionalizar el uso de los recursos y conservarlos y renovarlos, ¿vale? También, por ejemplo, aquí hago referencia a otro concepto, ¿eh?, actitudinal, solidaridad ante la distribución desigual de los recursos en el planeta, y digo que este recurso viene como referencia del objetivo didáctico número 3, pues el objetivo didáctico número 3, pues distinguimos entre necesidades primarias y secundarias, ¿vale? Y esto, ¿por qué digo que hago referencia al objetivo didáctico número 3? Pues porque las necesidades primarias, buscan las necesidades primarias en los distintos países, ¿no?, las necesidades primarias no son las mismas, para, como os he comentado antes, para un país desarrollado que para un país de su desarrollado. Para España la educación y la sanidad son necesidades primarias, sin embargo, para Guinea Ecuatorial, pues con comer, vestir y poco más, pues, bueno, pues de alguna forma no entran a formar parte de sus necesidades primarias la educación y la sanidad, ¿eh? Nada más que, ¿vale?, comer, vivienda y vestirse. En principio serían las necesidades primarias. Bueno, así todo, ¿eh? Es decir que veis que hace referencia a lo que son las actitudes, el valor y lo que es la tolerancia, el aprecio, el comportarse, etcétera, etcétera. Bueno, yo con esto en principio lo tengo, doy por terminado esta explicación. Bueno, yo con esto en principio.